Un tipo chart solamente tiene 1 byte El tipo float Tiene 4 bytes Y el tipo double Tiene Vamos a ver Cuántos tendrá 8 bytes Bueno, eso nos puede dar Una idea De los tamaños con los que Vamos a trabajar Haciendo un cálculo rápido 4 bytes serían 32 bits 1 byte 8 bits 4 bytes 32 8 bytes 64 Si tenemos En el caso de la variable int 4 4 bits O sea 4 bytes 8 32 Bits Perdón Podríamos escoger números Entre A ver si no recuerdo bien Es Menos 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 Y esto es el negativo Lo escribimos Lo escribimos 1 4 7 4 8 3 6 4 8 Y para el lado positivo Es muy parecido Sino que Disminuido en una unidad 4 4 7 Desde el Negativo Hasta el positivo Pasando por 0 No se puede elegir Números Que sobrepasen Estos valores En la práctica Lo que sucede Es Que esto trabaja Un poco De forma cíclica Si eliges Un número Que está Inmediatamente Después Del máximo Permitido Aparece Al inicio Como una variable Negativa Y así va Dando vueltas De forma cíclica Pero también Es común Que si cometes Ese tipo De error El programa A veces Colapse Por desbordamiento O mejor dicho Sobre escritura De la memoria En algún Otro sitio Por eso Es preferible Evitar Escoger Números Que desborden Sus límites En el caso De la variable Tipo byte Va desde Menos Perdón La variable Tipo char Va desde Menos 128 A 127 En el caso De La variable Tipo Float Como es Es una coma Decimal Ya es un poco Más complicado Tenemos que ver La mantiza Y todo eso Pero ya Para poner el número Sería A ver 3,4 Por 10 A la menos 38 Más menos O sea Puede tomar Valores muy Muy Pequeños Con signo Positivo Y negativo Y valores Muy Muy grandes Con signo Positivo Y negativo Muy Muy grandes Por qué Porque sería 3,4 Por 10 A la más 38 Es un número Bastante grande En el caso Del Double Es bastante Parecido Al Float Pero Sus límites Son muchísimo Mayores Va desde 1.7 Por 10 Elevado A la menos 308 Y por este Lado De los Números Grandes Va de 1.7 Por 10 Elevado A la más 308 Como vemos El rango De valores Posibles Ya Es bastante Apreciable En Todos los Casos Es preferible Nunca Nunca Desbordar Los límites Permitidos Para evitar Que nuestros Programas Sufran errores O colapsen O salgan Violaciones De segmento Bueno Eso sería Todo Con la Definición De nuestras Variables Si se quiere Profundizar Más En el Uso De la Función Print O de La Librería Stdio.h Pueden Ver el Manual De usuario Los que Están En Linux Simplemente Hacen Man Stdio.h O Stdio Nada Y Pueden Acceder Al Manual De Usuario En Donde Están Definidas La Función Print La Función Scan Que es La Que Veremos En La Siguiente Clase Y Otras Funciones Útiles Q Para Salir Si Se Quiere Ver Más En Detalle La Función Print También Se Puede Hacer Se Pone Man 3 Print F Y Vemos La Documentación De La Función Print Las Secuencias De Escape Que Hemos Usado También Creo Que Están Documentadas Por Ahí El Porcentaje D Porcentaje C Porcentaje F Algunas Cositas Interesantes Sobre La Función Print Si Se Quiere Profundizar Más En Esto Se Puede Leer Muy Bien Hasta La